Saludos amigos hermanos que bendición tan grande poder estar con cada uno de ustedes en sus hogares y con este gozo y la alegría de esta antesala que esperamos esa gran fiesta de Pentecostés en todas nuestras parroquias y en toda nuestra Santa Iglesia. Como siempre me acompañan mi queridísimo Padre Cecilio de los Santos y nuestro querido Felo que está por aquí con nosotros también. ¿Qué tal? ¿Qué tal mis amigos, mis amigas de Iglesia de Actualidad? Contento, alegre de poder llegar a sus hogares como cada semana, compartir el contenido en el marco de esta fiesta de la Ascensión del Señor en un Espera de Pentecostés. Como dice la canción, varones de Galilea que está mirando a ese Cristo que sube al cielo. Y ese canta. Y eso. Sí, así es. Canta y toca. Y él canta, sí. A veces, Padre. Vamos a tener que cantar. Saludos hermanos, bendiciones para todos, con mucha alegría, con todos ustedes y con estos hermanos maravillosos. Qué bien, qué bien. Bueno, señores, como siempre nos alimentamos de la Palabra de Dios, bueno, ya del domingo, de este domingo, viene siendo el domingo, ¿cuál, Padre? De la Ascensión del Señor. De la Ascensión del Señor. Antesala de Pentecostés. Domingo séptimo. Sí, domingo séptimo, señores. Del tiempo de Pascua. Prestemos muchos oídos y guardemos la Palabra en nuestros corazones. Adelante. Del Evangelio de San Mateo. En aquel tiempo, los once discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Al verlo, ellos se postraron, pero algunos vacilaban. Acercándose a ellos, Jesús les dijo, se me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y mis hermanas, como se les ha indicado al inicio de este programa, estamos celebrando la fiesta de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Que, como les hemos dicho en otros programas, Jesús después de resucitar de entre los muertos, estuvo haciendo apariciones, caminando con sus discípulos en un periodo de 40 días. Después de 40 días, Jesús asciende a los cielos. Les invito a que estén atentos y a que se lean también la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, correspondiente para este domingo, en el capítulo primero, del 1 al 11, que así comienza Lucas, hablando de su primer libro que escribió y lo que le había anunciado de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Jesús sube al cielo porque quiere descender. Y quiere descender para confirmarnos en la fe a los hermanos, a la comunidad que Él había escogido para que cumpliese la misión de presentar y hacer visible el proyecto de Dios, el reino de Dios, que como ustedes saben, apenas está inaugurado. Jesús lo inaugura y hace responsable a los discípulos y discípulas, a todos nosotros los bautizados, a que hagamos extensivo este mensaje de vida, este mensaje de amor, que no es otro que el mismo Jesús que viene en persona. Y Jesús asciende al cielo y desde el cielo nos envía el Espíritu Santo. Por eso el evangelio que hoy compartimos, vemos, dice, se me ha dado en el cielo y en la tierra pleno poder, ¿verdad? Pleno poder. Y ese mismo poder que Jesús tiene recibido del Padre, ese mismo poder transmite a sus discípulos, a la comunidad naciente, que es la iglesia. Y les encarga ir por el mundo entero a bautizar, a llevar el evangelio, a anunciar el evangelio y a bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y al final de este anuncio hace una alusión que tiene que ver mucho con la promesa de Abraham, de Moisés, de los profetas, el mismo anuncio de que el Señor estaría con nosotros siempre. Dice, bautizándolos en el nombre de la Santísima Trinidad y enseñenles a guardar los mandatos que yo les he dado. Y recuerden, qué hermoso es esto, que yo estoy con ustedes todos los días de mi vida hasta el fin del mundo. Con esa fuerza, con esa conciencia plena de ser misioneros, de ser portadores de Cristo, nosotros vamos al mundo y nunca estaremos solos, porque el Señor va de nuestra parte. ¿Qué le parece? Padre, una preguntita en esa reflexión de este evangelio. De verdad que gracias porque es muy bonita y profunda un poco la reflexión suya. Por ejemplo, cuando los discípulos, los apóstoles que estaban ahí, cuando ya el Señor casi se iba para la Asunción, ¿por qué? A veces nos preguntamos eso. Yo sé que también ustedes, queridos amigos televidentes, ¿por qué ellos estaban tan tristes? ¿Por qué ellos se sentían tan deprimidos realmente? ¿Cuál era el motivo de que ellos se sintieran tan tristes? A lo largo de toda la historia de salvación, los profetas anunciaban a un Mesías que iba a restaurar la suerte del pueblo de Isarael. Pero recordemos que muchos hermanos y hermanas entendían esta restauración en clave política, en clave social y hasta económica. Y entonces, si el Maestro ha venido, se ha identificado y este dice que se va y ellos no ven restablecido esto que ellos entendían, es normal que tengan tristeza. Pero Jesús le hablaba del reino y el corazón les embargó de tristeza. Pero en evangelios anteriores nos ha dicho, pero no tengan pánico, que yo estaré con ustedes. Deben de alegrarse porque si yo no me voy, no viene a ustedes el Espíritu Santo. ¡Wow! Por eso es que muchas veces, señores, lo mismo que le pasó a ellos nos pasa a nosotros. Se cansa el Señor de hablarnos a través de la palabra de Dios, a través de los sacerdotes en las homilías, a través de los predicadores, de tantas enseñanzas que recibimos a veces en retiros. Pero entonces a veces estamos así mismo, cabizbajos y estamos tristes y no creemos de que verdaderamente el Señor estará con nosotros todo el tiempo. Esta palabra de Dios, yo creo que este mensaje de hoy y este evangelio es para que nosotros nos vayamos de retiro, Felo. ¿Qué te parece? Y no estamos solos. ¿De verdad? No, 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 para nada. Y como estamos en un ciclo de preguntarle al Padre. Vamos a hacerle otra preguntita. Otro fuetazo al Padre. Padre, independientemente de que nos dice el evangelio esto que ya todos acabaron de escuchar, Él se va al cielo, ¿verdad? Él se queda con nosotros. Pero Padre, esa dinámica del Dios que nace, del Dios que muere, el Dios que resucita, el Dios que debe volver después que llegó, para entonces, después que se va, dar la promesa de que vuelve en gloria. ¿Cuál es el sentido en sí teológico de estas dinámicas? De esta dinámica que presenta todo el evangelio, porque hoy, claro, es la ascensión. Exacto. Recordemos que Jesús le había anunciado esto, para que cuando suceda, vean que yo soy. No les estoy mintiendo. Esto que ya nosotros estamos viviendo, que los apóstoles vivieron en carne propia, ellos eran los testigos oculares de la resurrección, de la ascensión y también de la venida del Espíritu Santo, era un anuncio que ya se le había dado a ellos, para que cuando sucede, vean que yo soy. O sea, yo soy el que vengo a traerle vida, el que vengo a comunicar los secretos íntimos de mi Padre. Y se lo anuncio ahora, para que cuando suceda, vean que yo soy. Ahí hay una palabra muy profunda, porque el Mesías sigue siendo el Mesías, el Dios con nosotros, para que ellos, para confirmarlos en la fe, simple y llanamente confirmarlos en la fe. Y en esa transmisión del Espíritu Santo, es que ellos van a llevar el mensaje de vida por el mundo entero, alentándonos siempre con esa vida espiritual. Amén. Amén. Muy bonito, Padre. Estas palabras que resuenan, que acabamos de escuchar, el que no estamos solos, eso es importante en una sociedad donde, aún con tanto bullicio, muchas personas se sienten solos, aún estando con la familia, estando en el trabajo, ese vacío, esta promesa de que no estaremos solos, es una gran noticia, Padre. Pero no estamos solos porque nos da también el Espíritu Santo, el Paráclito, el Defensor, nos da una iglesia que está repleta, de arriba hacia abajo, de tanta vida, de tantos sacramentos, como para reconfirmar, de que no debemos sentirnos solos, tenemos los remedios, tenemos la cura, tenemos las asistencias divinas, y el acompañamiento de toda la iglesia por medio de los sacerdotes y los obispos. Dios, qué gran cosa, señores, y se me ha dado todo poder. Este poder, hay que tener cuidado, no es un poder para nosotros manipular a Dios para mi querer, para mis fantasías, para mis gustos y para proclamar, como hacen muchos falsamente, un Dios de la prosperidad y a buscar a Dios porque me va a dar esta salud y a buscar a Dios porque me va a dar este negocio, este carro, buscar a Dios porque me ama, buscar a Dios porque me salvó, buscar a Dios porque es amigo, buscar a Dios porque es espíritu y vida. Qué bonito poder vivir esta experiencia de un Dios que camina con nosotros todos los días y que no es para asentarnos y decir ya, aquí se acabó todo, hasta el fin de los tiempos estar con el Señor. Así mismo, miren, es algo tan especial poder nosotros palpar la palabra, o sea, vivirla, y nosotros pues somos testigos fieles de esa palabra y que nos damos cuenta, nos damos cuenta que en todo momento, ya sea en una profesión, ya sea por ejemplo en el ministerio sacerdotal, cuando ya pues un seminarista va en ese proceso, vemos que no estamos solos. En ese matrimonio, cuando nos consagramos al santo matrimonio, vemos que de verdad no estamos solos, que el Espíritu Santo de Dios es el que nos inspira, es el que nos acompaña, el que en una misión pues que el Señor nos otorgue, también nosotros vemos las manos de Dios a través del Espíritu Santo y eso es lo que ya ellos estaban experimentando, verdad, desde ya, esa acción del Espíritu Santo, de que no se sentían solos, de que ya estaban con esa valentía que podemos nosotros ver y pues testimoniar en las Escrituras, como ellos entonces después de eso fue que salieron con toda esa fuerza a evangelizar, a llevar la palabra de Dios hasta los confines de la tierra. Yo creo que debemos nosotros tratar de ponernos en esa sintonía, de saber que debemos llevar la palabra de Dios, de que no estamos solos y que el Espíritu de Dios es el que nos va a asistir en todo lo que nosotros pongamos, verdad, al servicio del Señor. Padre, padre, disculpe, yo sé que usted va a decir algo, pero yo pienso que no, no se puede quedar esto. ¿Quién es que tiene la facultad? Porque él dice, guardar todo lo que les digo. ¿Quién es que guarda? ¿Quién es la custodia de guardar todo ese mensaje, toda esa tradición, todo eso, todas esas revelaciones? Porque mucho pudiera decir, bueno, yo puedo guardarlo y puedo hacer lo que me dé en gana, todas las cosas, y vivir la vida de fe alejado de la iglesia, alejado de los mandamientos. Tú y yo estamos en sintonía. Sí, Dios me diga. Sí, estábamos en sintonía. Lloria a Dios. Lloria a Dios. Estábamos en sintonía. El Espíritu Santo nos está esclareciendo. Porque cuando dice, yo les daré, se me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra, y guarden ustedes los mandamientos, el guardarlo significa engavetar, significa asumirlo, conocerlo, asumirlo, vivirlo. Porque yo solamente lo puedo entregar, lo puedo dar, para yo, si yo no lo tengo, no lo puedo hacer. Pero ahí toca un elemento importante, porque aquí está en juego la comunidad. En el sentido de que ese poder que yo les transmito a ustedes, no es de una manera individual, sino que es la comunidad. ¿Y qué es la comunidad? Estamos hablando de la iglesia. La iglesia. La iglesia. Entonces la iglesia es la encargada de custodiar el depósito de la fe, de revelar los conocimientos, de modificar las cosas que entiende ella, a la luz del Espíritu Santo, para poder modificar. Yo no puedo tergiversar el mensaje de, me da la ganaria a mí, me da la ganaria a mente. Yo tengo que cumplir los mandamientos y respetar también la autoridad que tiene esa comunidad, esa iglesia, que es cuerpo místico de Cristo. Padre, y ese reguardar, como usted decía, no solamente enjaularla, encapsularla, sino que el guardar es también cuidar, es respetar, es mantener íntegro. Lo que reveló, porque decía un sacerdote los otros días, y disculpen que me tomé, que muchas veces hablan Jesús, 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 y muchas personas no quieren saber de la iglesia. Y independientemente de que la iglesia es santa y es pecadora, pero es esa custodia que Dios ha puesto para que nos dé a nosotros, nos administre toda esa fuente de gracia. Porque si fuera así, de una manera libre, todo el mundo hiciera lo que quisiera, y cuando viene a ver, la fe se es tergiversa. Pero la iglesia mantiene el depósito de la fe para que sea guardado íntegramente como fue revelado. Bendito sea Dios. Eso entonces viene siendo parte del tesoro de la iglesia. Por supuesto, el tesoro más preciado de la iglesia, por supuesto que sí. Excelente. Ok, bendito sea Dios. Bueno, señores, la palabra de Dios está, como siempre decimos, ¿verdad?, para chusparlo en los dedos, como decimos, para chuparlo en los dedos. Y es algo que de verdad nos llena de gozo, de alegría. Y realmente, pues, es la palabra de Dios la que nos interpela, ¿verdad?, Padre, celo, la que nos llena de ese ánimo, ¿verdad? Y recuerden, queridísimos y amables televidentes, que el Señor estará con nosotros. Ya lo dicen las Escrituras. Él siempre estará con nosotros todos los días de nuestras vidas. Que no se nos olviden. Pasamos ya a una breve pausa. Usted no se mueva porque continuamos con más. ¡Suscríbete al canal! Gracias por su sintonía, hermanos y hermanas. Vamos a presentar ahora, como cada semana, la Catequesis del Papa Francisco, enfocada en la misión de los santos, específicamente en San Francisco Javier. Veamos. Queridos hermanos y hermanas, en nuestro itinerario de Catequesis sobre los testigos del Evangelio, hoy encontramos a San Francisco Javier. Este santo español es patrono de las misiones, junto con Santa Teresita de Lisieux. Francisco, nació en Navarra, realizó sus estudios universitarios en París. Allí conoció a Ignacio de Loyola, quien lo acompañó en la experiencia de los ejercicios espirituales. El encuentro con Cristo que tuvo durante esos días le cambió la vida. Años después, Ignacio, Francisco y otros amigos formaron la Compañía de Jesús. Se pusieron a disposición del Papa para atender las necesidades más urgentes de la Iglesia en el mundo. Enviado a la India como anuncio apostólico, Francisco Javier realizó una labor evangelizadora extraordinaria, catequizando a los niños, bautizando, atendiendo a los enfermos. Su celo apostólico lo impulsaron a ir siempre más allá de lo que conocía. Y así viajó a otros lugares de Asia, como las Islas Molucas y Japón, hasta morir con el deseo de anunciar el Evangelio en China. Saludos cordialmente a los peregrinos de lengua española. Pidamos al Señor que envíe su Espíritu Santo sobre nosotros para que, como San Francisco Javier, seamos fieles discípulos y misioneros de su Evangelio hasta los confines de la tierra. Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias. Hermanos, como pudieron apreciar, esta catequesis continúa el Papa hablando del celo por la evangelización. La semana pasada enfocaba otro santo, San Francisco de Sales. Hoy, este gran santo de los jesuitas, contemporáneo, discípulo de San Ignacio de Loyola, este hombre intenso en amor, este hombre que anduvo prácticamente tierras desconocidas, soñó con ir a evangelizar China. quedó simplemente a las puertas y ahí no pudo, pero le acompañó, como bien citado el Papa, un chino cuando él fallecía. ¿Qué podíamos decir, padre, de la misión de los santos? Estos hermanos que Dios ha suscitado para proclamar por todos los rincones de la tierra que él está vivo. Querido Fer Lusitaño, nuestro querido público que está en sintonía con nosotros. Cuando me hablan de los santos, yo abro los ojos y me alegro. Un tema que me apasiona, realmente me apasiona, hablar de los santos. La iglesia nos presenta a los santos como modelos de creyentes, como hombres y mujeres que testimoniaron realmente a Jesucristo. Y la iglesia hoy lo tiene en los altares como modelo a seguir. Pero la virtud de ellos, simple y llanamente, fue que ellos vivieron el evangelio con su propio estilo de vida. San Francisco Javier, que podemos decir es patrón universal, junto con Santa Teresita de Lisier, como lo dijo el Papa, de las misiones. Y fue el primer jesuita que fue a la misión. Él fundó con Ignacio de Loyola, la compañía de Jesús, entre las primeras siete personas que fundaron esta compañía. Ahí estuvo San Francisco Javier, que lo conoció allá en París, estudiando. Apenas 18 años se fue a estudiar a París. San Francisco de Sales, es bueno destacar que fue una persona que murió joven. Nació en el 1506 y murió en el 1552. Cuarenta y pico de años. Cuarenta y seis años. Más joven que yo. Bien joven, bien joven. Y pudo transformar tantas personas. Fue una persona inspiradora. Fue a la India, ¿verdad? A muchos lugares. Japón. Y también murió en una isla de China. Pero hoy fue un gran inspirador para la compañía de Jesús y para los misioneros. De manera que a mí me apasiona. ¿Por qué? Porque yo estoy llamado a vivir un espíritu de santidad. Y la iglesia nos los presenta como modelo. Fue canonizado. Fue junto con San Isidro Labrador. Con Santa Teresa de Jesús. O sea, todos ellos eran contemporáneos. Sí, fueron canonizados juntos. Y con el mismo San Ignacio de Loyola. ¿Y San Felipe Neri no? Con San Felipe Neri también. Fueron en un solo paquete. Guau, qué paquete de santos. De santos. Fueron canonizados juntos. Oye, con Rami Yete. Loyola y San Francisco Javier fueron canonizados juntos. Dios mío. O la iglesia. Bendición. Eso fue algo. Es un tesoro. Es un siglo de oro de la santidad. Siglo de oro de la espiritualidad. De la espiritualidad. De santidad de España. Y eran momentos de mucha crisis. Sí. Y revoluciones. Exacto. Y herejías. Bueno, cuantas cosas. Pero el Señor se la lucía en ese tiempo. Qué bendición tan grande. Bueno, señores, hablar de los santos realmente, como dice el Padre, es algo que nos apasiona muchísimo a todos. Creo que a todos los cristianos somos católicos, ¿verdad? Y sabemos cómo ellos dieron su vida. Este santo, de verdad, yo no lo he leído tanto, pero me voy a inspirar a leerlo más a San Francisco Javier, porque siempre he leído más de San Francisco de Sales, como hablábamos ahorita fuera de cámara. Pero son inspiraciones, de verdad, son modelos a seguir que nosotros debemos. Y que el Papa, porque con tanto amor en esta audiencia, ha hablado de la valentía, ¿verdad? Y de su testimonio de vida de San Francisco Javier. Tanto él como, usted decía ahorita, Padre y Fe, lo hemos hablado, que como Santa Teresita de... Delicier. 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 Ellos son los patronos de las misiones, ¿verdad? Correcto. De todos los misioneros. O sea, ellos son nuestros patrones. Yo sé que el modelo, quizás hay muchísimos misioneros igual que yo por ahí que no se la saben bien la historia. Entonces, y la película, podemos buscar la película para que nosotros podamos ver esos testimonios que nos llenan de vida y nos ayudan a nuestra propia santidad. Es muy importante. Por eso que aquí en nuestro programa, en estas secciones, ¿verdad? Nosotros hablamos de que debemos leer esa vida de santo para que nosotros podamos elevar más nuestra vida a Dios. Miren, señores, y también que le hacía mención el Papa, cómo este hombre conoció a San Ignacio Loyola y cómo San Ignacio Loyola pule este tesoro y por medio de la espiritualidad, de la temática que lleva de los ejercicios espirituales, este hombre salió con esta pasión por evangelizar el mundo. Y miren, también se hacía mención de cuántos naufragios acontecían en ese tiempo y muchas personas no podían llegar porque, bueno, en ese tiempo la meteorología y estos instrumentos de medir el tiempo no existían. Esta gente se encontraba con grandes tormentas y las embarcaciones en madera zozobraban. Y este hombre estuvo mucho tiempo montado en barcos frágiles y miren qué maravilloso. Pasó muchísimo. Muchos morían también por enfermedades. Él mismo murió de una pulmonía. Imagínese. Casi la mayoría de los grandes santos morían de pulmonía. Morían jóvenes. Se enfernaban. Murió jóvenes. No comían bien. 46 años. O sea, no se alimentaban bien. Pero a mí me recuerda la pasión del apóstol Pablo. Sí. Que tanto en esas islas, en Grecia, todo por ejemplo, Cancelonia, Corinto. O sea, imitó las virtudes que adornaron al apóstol San Pablo. Y ese deseo grande por predicar el evangelio a China, una nación tan grande y poderosa que todavía está el evangelio por llegar. ¿Y qué tiempo duró él en China? Este, bueno, apenas llegó a una isla y murió. Sí, él no. Él deseó, prácticamente no pudo entrar en China. No pudo. Pero murió en una isla de China. Exacto. Pero él quería entrar para evangelizar, pero no le dio el tiempo. Pero sin cuenta que le estuvo acompañando un chino. Exacto. De su muerte. Exacto. Que estaba evangelizado ese chino con él. Gloria a Dios. Sí, el evangelio se riega, el mismo Espíritu Santo. Se encarga. Ustedes saben que estamos en el contexto de este tiempo de Pascua, el tiempo de celebrar la ascensión del Señor. Sí. El Señor nos prometió el Espíritu Santo para todos los misioneros y misioneras. El Espíritu Santo es el que es garante de la misión y es el protagonista del mensaje evangélico. No somos nosotros. No somos nosotros. Simple y llanamente somos instrumentos. Nosotros también tenemos que decir, como los profetas, aquí estoy. Y el Señor agarra a los demás. Pero hace falta abrirse al evangelio y fue lo que hizo San Francisco Javier, que además no era cualquier misionero. Era una persona muy versada, muy preparada e inclusive fue nuncio apostólico del Papa en la India. En la India. Sí. Como representante. Sí, sí, sí. Representante del Papa y de la iglesia en esa comarca. Ya ustedes ven el talaje que tenía este hombre. Y miren, señores, como decía el Padre Cecilio, él le apasiona la vida de los santos, pero a mí me también. A los tres. Cuando yo me siento desamortiguado, así como medio de este legado, pues yo leo historias de los santos, como que vuelve la vida, porque ahí está la sabia, el Espíritu Santo nos renueva. Qué grandeza y qué maravillosa es poder disfrutar de esta santa iglesia. Amén, amén. Fíjense que, escuchando al Padre y a mi querido Felo acá, hermanos, amigos que están por ahí, si usted cree que no es misionero, déjeme decirle que hace unos días, un tiempito, yo escuchaba a nuestro querido su santidad del Papa hablar de que los misioneros, la gente cree que no es misionero, que no tiene sus misiones. Pues déjeme decirle que desde que somos bautizados, somos esos misioneros, misioneras de Papa Dios. Como yo le decía a unos niños, misioneritos de Papa Dios y de Mamá María de la Santa Santa Madre. Así es que, si usted se cree que va a salirse de que no es misionero, pues déjeme decirle que sí. Todos estamos llamados, igual que a la santidad, Padre, si ustedes no me dejan verdad mentir o si no estoy equivocada, a la misiones. Tú estás en la verdad, en virtud del bautismo. En virtud del bautismo. Así mismo hablaba, yo recuerdo esa enseñanza que creo que fue en una audiencia que la escuché al Papa, su santidad, Papa Francisco, hablaba de que todos somos misioneros. Así que, usted no crea que no lo es, usted también es misionero. Es padre. Y recordemos que la liturgia, toda la liturgia, es el ejercicio del sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros lo hacemos, lo llevamos a cabo por medio de nuestra vida real, en nuestra existencia, cuando amamos, cuando celebramos la Eucaristía o celebramos otro sacramento, cuando hacemos la caridad, vivimos la caridad, cuando anunciamos, cuando ayudamos, en nuestra vida cotidiana nosotros realizamos nuestra misión. No hace falta tener muchos conocimientos teológicos, basta que nosotros amemos y nos entreguemos de corazón sincero para transmitir ese evangelio a los demás. Amén. Amén. Y como decía el mismo padre y Lusitania, todos tenemos una misión y ese, por eso es misionero, porque llevamos una misión, llevamos un tesoro dentro de sí para comunicarla. Al cercano, al que está de frente, al que está más lejos, que Jesús vive, que Jesús resucitó, que el Señor nos ama, sin someter, sin violencia, entregándonos con desprendimiento y con generosidad por los demás. Hacemos una pausa. Regresen en breve con su programa Iglesia y Actualidad. Estamos de vuelta con ustedes ya en este último bloque, señores, con muchas informaciones especiales, también pues en nuestra sociedad, también tenemos algunas internacionales. Así que arrancamos de inmediato con la primera, padre, ¿con cuál arrancamos? No, no, no. Yo creo que a nivel de Iglesia tenemos que decir que el Santo Padre Francisco ha nombrado para la República Dominicana el nuevo anuncio apostólico de su santidad, que también es delegado apostólico de Puerto Rico, Monseñor Pier Giorgio Perdoni. ¿Por qué tan rápido usted se lo aprendió? Ah, porque en italiano que se lo aprendió tan rápido. Es que el Padre... Ah, fue por eso. Sí, sí, sí. Padre le tira el... Sí, ya tenemos un nuevo anuncio esta semana. Ay, qué bueno. Si repetimos el nombre, padre. Pier Giorgio Bertoldi. Pier Giorgio Bertoldi. Pier Giorgio. Enhorabuena. Bertoldi, Monseñor. Bueno, le mandamos un abrazo. Enuncio apostólico de aquí, de su santidad, de la República Dominicana, y encargado apostólico, delegado apostólico de la diócesis, de Puerto Rico, de toda la iglesia. De toda la iglesia. De Puerto Rico. Ah, ok. También. Me preguntaba alguien que cuánto duran, cuánto ellos duran. Por lo general, cuatro años. Cuatro años. Y cuando se van, siempre se queda un encargado de negocio. Ah, ok. ¿Verdad? Ahora tenemos un encargado de negocio aquí, hasta que se fue el pasado, de Anuncio, que se fue sin mucho ruido. Me enteré que ni siquiera quiso aceptar una despedida. Ay, hombre. Vino en el silencio. Qué humilde. Una persona muy humilde. Muy humilde. Que hizo su trabajo con gran alegría. Qué bonito. Así que bienvenido. Enhorabuena. Al nuevo Anuncio de la República Dominicana. Un abrazo de cada uno de nosotros y de esta santa iglesia local. Bienvenido, bienvenido a nuestro país, querido Anuncio. Ya más adelante nos vamos a aprender, como el Padre, su nombre súper bien. Sí, hay que ser un ejercicio. ¿Verdad? Porque hay que ser un ejercicio, porque en italiano. Bueno, y queremos comunicarle, ya que se trata de comunicación, a todos ustedes, a todos amigos que son comunicadores, muchos comunicadores que tenemos católicos, ¿verdad? En nuestra iglesia. Al Padre también, Cecilio, ¿por qué no? Y a nuestro fellow. Que participemos de este gran congreso arquidiocesano de comunicación. Ya estamos en la semana de comunicación y pues en este marco de esta semana de comunicación que se celebrará ya pues el 13, se está celebrando desde el 13 hasta el 21 de mayo de este año. Así que están todos invitados a este congreso arquidiocesano. Y desde ya felicitarle a todo el equipo que está, ¿verdad? Pues ahí trabajando arduamente para que se lleve a cabo este congreso que se hace todos los años. ¿Con cuál continuamos? Bueno, no sé si ustedes saben que estamos ya en la ascensión y previo, la antesala de esa gran fiesta que la iglesia todos los años nos da, de Pentecostés. Pues siempre inician algunos ciclos de retiros y demás y adoraciones para vivir esa gran fiesta. Pues señores, ustedes saben que el Ministerio de Educación en estos días sometió por vía de una comunicación poner en funcionamiento el código disciplinario. A raíz de que en algunas escuelas habían acontecido algunos escándalos, profesores que tenían relaciones, que habían embarazado, embarazadas niñas, entre otros atropellos y muchas cosas que muchas veces escapan al mismo centro cuando se hacen reuniones fuera de la escuela. Y todo eso va a regir a nivel de, incluso hasta de sanciones a los profesores y la relación entre los profesores, los estudiantes y demás. Hay algo que llamó la atención, Padre, y es que algunos hermanos de una denominación no católica decían por ahí como que este código impedía hablar de Dios. Ciertamente, tácitamente no lo dice así, sino lo han disfrazado de que no se pueden dar discursos y demás. Yo pienso que eso hay que tener también un poco de cuidado porque hay libertad de expresión que nos los da la misma Constitución. Sin embargo, sí, siempre hay que regular las cosas porque pudiera acontecer que algunas misas que se pueda celebrar o algún culto ya programado, alguien pueda decir, ah, pero mira, se está dando un discurso y puedan venir algún tipo de sanción, amonestación o censura. Pienso que eso debiera como especificarse, aclararse más. Pero yo estuve leyendo el documento y puede prestarse a malas interpretaciones. Interpretación, correcto. Que de... ¿Y confusiones a la vez? Muchas confusiones. De aprobarse así como está. Porque dice que en horas de recreo y fuera de horarios también, que no sean de horas de docencia, no se puede hablar de religión. De religión. No se puede hacer cultos de ningún tipo. Ni políticos ni nada por el estilo. Político. Ni tampoco. Ni comercial. Algunos aspectos comerciales. Entonces, aprobar eso así está bien. Y por supuesto que los, tanto los docentes como el personal administrativo de un centro educativo no puede tener ningún contacto con los estudiantes en horario que no sea lo... Lo tácitamente académico. Sí, lo académico. Entonces, eso tiene sus verdades porque es verdad que hay algunas inmoralidades. Y excesos. Cuántas muchachas que han quedado embarazadas por alguna relación, por un contacto. Hay que velar, hay que velar. Pero este documento, porque ahora, y los centros que son religiosos, tanto de la iglesia católica como de otras denominaciones religiosas, que tenemos celebraciones, que tenemos una confirmación, o vamos a quitar esto. Exacto. Pero fíjense que también... Sí, porque hay muchas escuelas que invitan a sacerdotes religiosos y laicos a impartir retiros. A impartir retiros. Y esta materia que se llama formación integral humana y religiosa. Entonces, atenta directamente con esto. Claro, claro, coarta. Claro, directamente. Si ya está prohibido enseñar cosas o discursos religiosos. Padre, que en cualquier... Ay, discúlpeme. No, délelele a usted. No, y que en cualquier momento, por ejemplo, ustedes saben que hay bullying y hay demás cosas. Y hay niños que a veces tienen depresión. Y si se da el caso de que algún amiguito se pone a darle algún consejo religioso en el recreo a un niño que lo ve depresivo y comienza a hablarle de Dios y alguien escucha, puede, verdad, hacer uso de que está haciendo actividades políticas y puede haber problemas. Hay que regular eso un poquito mejor. Bueno, saben que yo, pensándolo bien, ¿por qué ahí están poniendo lo que es lo de la política? Porque realmente en la escuela eso casi ni se da. Eso es como para, verdad, eso es como para poder... Para disimular. Para disimular. Y hacer relleno. Es muy difícil, es muy difícil. Aquí no, es muy difícil un discurso político. En la escuela no, eso no se da. O sea, que miren, señores, a esto hay que ponerle nosotros los padres y, bueno, toda la iglesia mucho ojo con eso. Yo sé que hay muchas personas que están trabajando en las pastorales familiares. Tenemos que ver cómo la gente puede leerlo. Hay que leer, mandar a leerlo. Tenemos que leer, señores, este código. Así es. Así es. Si, padre, ¿usted quería decir algo? No, tenemos algunas otras informaciones. Bueno, vamos a estar atentos sobre este tema para que no haya algo inesperado. Bueno, exactamente. Bueno, tembló la tierra en estos días y nada, de 4.8. Y así que, bueno, siempre hay que estar alerta y tomar precauciones, pero siempre hay que estar atento a las observaciones y recomendaciones de las autoridades competentes. Miren, antes que nos involucremos con otras noticias de la sociedad, va muy acorde y muy de la mano con este código que acabamos de hablar. Y es que en esta semana, en la Escuela de Comunidades de Matrimonio Feliz, sostuvimos unas prácticas de fe en el hogar. Que yo sé que muchas personas, bueno, estuvimos por ahí trabajando con esto de iglesia doméstica. Ya le llegará a toda la gente, porque vamos a hacer un media tour, que muchas personas se van a dar cuenta de lo que es realmente iglesia doméstica. Tiene que ver con esa práctica de fe en el hogar, por lo menos una vez por semanas. Y pues vimos cómo fue en esta semana, Casa Llena, gracias a Dios, en uno de los salones grandes de la Casa San Pablo, con nuestro querido don Luis Marino López, el cual estamos trabajando en esta fundación Siembra Buen Vivir. De hecho, iglesia doméstica, Padre y Felo vienen siendo ese apostolado de lo que es esta fundación Siembra Buen Vivir, de don Luis Marino López, pues una servidora que estamos trabajando para que se lleven a cabo todas estas prácticas de fe en los hogares. De verdad que está dando muchos resultados y muchos testimonios. Enhorabuena. Así mismo. Enhorabuena, buena, buena. Gracias a todo lo que se dieron cita en la Casa San Pablo. Muchas gracias. Hay una información importante que no la he profundizado mucho, pero dice que los congresistas proponen un sistema de pensión público y uno privado. Están haciendo un proyecto de ley, los congresistas en este momento, para que al final de la edad de nuestra vida, y no solamente al final de la edad de una edad avanzada, también cuando una persona queda lesionada o tal cosa, que también el Estado pueda propiciar un sustento económico para ayudarle en ese momento tan vulnerable, en ese momento que más se necesita. Y que muchas veces hasta la ARS, los seguros de salud, también cuando hay una enfermedad catastrófica, abandonan también a esa persona cuando en el momento que más lo usa, más lo necesitan, y la familia a veces se ve como difícil, inoperante, ante la grandiosidad de una enfermedad. Ojalá que sea un proyecto serio, que se estudie el caso, y ojalá que en nuestro pueblo dominicano prontamente podamos tener un sistema de pensión, tanto para el sector público como privado. Guau, pero eso sí está de verdad que enhorabuena. Enhorabuena también, ¿con qué continuamos hermano mío aquí, que tenemos por acá? Bueno, nada, seguir motivando a toda la ciudadanía, de mantenernos siempre, está el polvo del Sahara, que cada año nos sorprende. Creo que ya se ha despedido, ¿verdad? No, eso se va a extender creo que hasta septiembre. Sigue. Precaución, tomar mucho líquido, andan también muchos virus y demás, problemas estomacales. Siempre es bueno acudir al médico e hidratarse correctamente. Es un asunto de la naturaleza. Sí. Y siempre lo hemos tenido, lo que tenemos que tener cuidado. Y en ese mismo sentido, a pesar de que hay anuncio de lluvia, este fin de semana ya ha estado lloviendo por las sierras más importantes que alimentan las presas, sabemos que han estado racionando el agua de las presas para que solamente se usen solamente a las comunidades y los reguíos han estado limitando. Sin embargo, el señor que nos ama tanto ha comenzado a generar algunas lluvias importantes en las sierras y aunque todavía no es muy importante, pero yo creo que va a seguir progresando el clima. El clima exactamente. De hecho, había esta semana alerta, verde y roja y amarilla en algunas diez provincias. Bien. Miren, qué bueno, qué bueno. Qué bueno que se está progresando con la lluvia, ¿verdad? Decirle que, señores, más de 130 estaciones de radio, señores, están funcionando, o sea, están operando ilegalmente en nuestro país. Más de 130 estaciones de radio. Noticias Nuevas. Sí, Noticias Nuevas. Eso es por los siglos de los siglos y cada rato y cada equitiempo la publican. Sí, porque no es tan nueva, pero sabemos que eso es real, está sucediendo en nuestro país y, como usted dice, no es algo nuevo realmente, eso está sucediendo. Bueno, señores, tantas informaciones que tenemos, pero tenemos que decir adiós con una bendición especial de nuestro padre. Decirles que, sí, nos están haciendo un yacena por ahí. Sí, sí, que ya. Agradecer a todos los equipos que están detrás de nosotros, siempre orientándonos y fajándose para que este programa sea siempre de calidad. Cuando Paola está aquí, es por las rayitas. Sí, sí, sí. Y los camarógrafos. Saludos a todos los chicos. Y todos estos camarógrafos. Mi saludo afectuoso a todos ustedes. Gracias por su sintonía, gracias por su apoyo y gracias por siempre tenernos presentes. Padre, un saludo a la hermana que nos saludó allá en la... ¿Cómo se llama? Yo creo María, María Rodríguez. María. Para ella. María Rodríguez. Ah, María, esa de la Casa de la Anunciación. Sí, sí, sí. Que siempre está reportando la sintonía. María, María, muy fiel a este programa, muy fiel. Un abrazo y muchas bendiciones. Sí, ven. Que sea Dios Todopoderoso quien les bendiga, anime y asista hoy y siempre. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Bendiciones. Bendicidades. Hasta la próxima. Bye. Bendiciones.